hola gente como he comentado más de una vez yo estoy haciendo la colección de bustos de star wars esto de aquí esta colección de aquí creo que llevan por el número 72 yo tengo como 69 aproximadamente y bueno yo creo que ha llegado el momento de hacer un poco un resumen de los mejores bustos que nos ha traído la colección a ver qué os parecen bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house bueno como iba diciendo la colección continúa esta colección de gustos de star wars continúa no sé no sé hasta qué número llegarán en principio se supone que eran los 80 gustos pero esto es como todo seguramente si ven que tiene éxito la larguen ya veremos si alargan y meten más personajes porque realmente del mandaloriano no han metido nada y seguramente bueno quién sabe oye ahora y en los últimos números se vayan a meter personajes del mandaloriano no creo no creo que vayan a meter y mezclar personajes del mandaloriano a lo mejor son licencias diferentes no tengo del todo claro pero bueno han salido ya 72 72 gustos realmente son más porque como ahora comentaré son unos poquitos más pero han salido 72 entregas yo ya he recibido las 69 primeras bueno primeras recibido ya 69 y bueno me quedan tres por recibir que eso ya no sé el mes que viene en enero o febrero ya irán llegando supongo que este año ya termina la colección este año 2021 y bueno es un buen momento para hacer una clasificación de los mejores gustos que nos ha traído la colección porque si es cierto que han metido mucha morralla ha metido mucha morralla prácticamente al cien por cien de los gustos vienen vienen con fallos de pintura son gustos pintados a mano y bueno son como son la verdad que hay algunos más chulos otros menos chulos ahora los iréis viendo y aparte bueno aparte venían estos cinco señores los de la cantina nuestros músicos de la cantina de star wars están super guays que se venían aparte por ciento de si vas pagando una pequeña cantidad creo que nací en contra céntimos más cada mes al final te iban dando a lo largo del tiempo te iban dando estos músicos y aparte de estos cinco que digo que hay que ir pagando poco a poco para que los den siempre que estés suscrito pues si estabas suscrito de más te regalaban este ya va chulo perfectamente podría estar en la lista del listado que esté haciendo de los mejores gustos aquí lo tenéis y además también te regalaban al señor yoda que éste sí que está chulísimo este sí que es uno de los mejores gustos de la colección sin alguna señora no este no es de chai es yoda ya sé que tiene un tamaño pero es que no crece mucho estos bichos aquí lo tenéis al señor yoda un chulo también bueno pero mucho lo que quería hacer estos son los gustos que ya digo estos van a parte de la colección estos cinco gustos por eso decía que eran de 72 pero con estos dos serían 37 serían 79 y bueno vamos a ver un poco mi clasificación personal de lo que yo creo que los que más me ha gustado si es cierto que han metido mucha porra ya decía han metido mucho trooper casi 30 troopers en la colección son muchos si son mogollón de troopers la verdad que son demasiados hay muchísimos más personajes en universo star wars para meter como para meter 30 troopers pero bueno así se ha dado la colección así la han hecho y voy a ir sacándolos uno a uno para ver qué os parecen esta pequeña selección que yo he puesto 25 elegido admiral akbar el admirante akbar que es este gusto lo veis muy chulo yo creo que se ve bien en el puesto 24 elegido dos porque sí porque yo lo hago ya os he dicho que había como 30 troopers en la colección bueno pues he seleccionado estos dos el trooper el estom trooper de la primera orden aquí lo tenéis chulo y con su digital no se aprecian realmente muchos defectos de pintura en este gusto precisamente y este otro el patrón trooper en el puesto 23 elegido a este soldado de élite de la guardia pretoriana no sonará cuando se entran ahí en una pelea con kyleo rehen y con rey muchísimo muy sencillo rojo y tal plástico rojo no en este no había mucho que pintar la verdad puede que sea de los pocos que no tienen fallos de pintura aunque he dicho casi todos tienen dicho que todos tienen pues está lo mejor a lo mejor este es de los poquísimos que no se aprecien a simple vista fallo de pintura si se aprecian fallos de soldadura y de pegado pero lo que es fallos de pintura hacia primera vista no veo no veo nada en el 22 el gobernador tanking wilford tanking como queréis llamarlo este entrañable personaje aquí está el comandante almirante del imperio pero que se ve bien que han interpretado varios actores a lo largo de la historia pero bueno todos nos quedaremos con peter casi del episodio 4 en el 21 del 21 también he recogido a dos personajes ya que son dos droides el lte 37 y elige 88 elige 88 como veis es del mismo modelo de droides que el ige 11 del mandaloriano que para hacer gustos están muy chulos de pintar bueno les ha quedado les quedó bastante 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 decente este gusto igual que el lte 37 no es exactamente no es ninguna cosa en que digamos impresionante pero están muy chulo muy guapo el este 30 el lte 37 ya lo veis bonito bueno en el 20 este personaje que no conocerá casi nadie que ha sido ni zano ha sido nitano como queráis llamarlo está chulísimo el gusto con la ropita rota y tal el arma muy guapo este delfinoide o de la especie de delfín creo que es de salen en la ascensión de skywalker en the race of skywalker no hay mucho caso porque personaje secundario cuando tercero quintario o o cuaternario bueno en el 19 en que era el personaje el busto número uno de la colección este señor de arveda y lo vemos y los podercillos no sé yo a mí ya que tiene el caso del cuello un pelín largo pero yo no sé yo y yo y los cuellos no nos llevamos muy bien yo le veo un pelín cuello largo pero está chulísimo el busto muy guapo fijaos este fue el número uno de la colección de ahí que se nota que esté mejor pintado que los demás más que nada para guardar las apariencias en el 18 un piloto que el nombre no lo conocería nadie y yo tengo que mirar lo que era ni en un que es este señor guapísimo el este justo por cierto el casco ahí puesto está muy guapo este es un busto muy chulo lo veis guapísimo el alienígena extraño piloto bueno estos eran los ocho primeros aunque realmente son 10 porque lo que duplicamos porque sí limpio y voy a los 10 siguientes bueno en el 17 he escogido la princesa leia aquí la tenéis y algunos fallitos y tal en la ropa pero bueno por ahora general es un gusto que me gusta bastante no me dais cari fisher siempre tiene un perfil y yo que parece el personaje pero vamos pero bueno está bien o sea no ha salido un caldo borriquero vamos y bastante contento con este gusto es una señora enfadada no es cari fisher pero vamos no está mal el gusto vamos a mí me gusta vale para el 16 he cogido estos dos señores cual con jim y obi-wan que no vi un gusto chulísimo está sin los cargo pero bueno vamos a ver no es que sean alequines y lian nissan pero la verdad es que está muy bueno por otros gustos la verdad que están bien este vídeo estoy haciendo simplemente para que veáis un poco los gustos sea una como los veo yo y como me gusta verlos a una cierta distancia si queréis ver estos gustos en profundidad con sus pros con sus contras con sus cosas chulas y con sus cosas menos chulas yo recomiendo que vayáis al canal de charlito es que tiene review de todos los gustos que ha salido en la colección y ahí ya podéis ver un poco más en profundidad cada uno de los cada uno de estos gustos ya digo yo para verlos a cierta distancia fijaos están guapísimos fijados de personajes yo digo no son alequines y lian nissan pero están muy guapos en el 15 metido este otro droide es ks 2 o de row one son alas de personaje y tal la verdad que la pose es un tanto extrañísima el gusto está muy guapo muy chulo fijaos este droide chulísimo pero la pose es una pose de lo más extrañísima entonces está haciendo un baile ese pero vamos no como gustó muy guapo bueno en el catarse dos personajes de estos que no conocerán y el dato que son no tengo un ray y tío medón que son estos dos señores este es nuté y es gestión que bueno para que sepáis el número de un poco igual quienes son pero son los típicos gobernadores y políticos que salen siempre a ser el viejado este parte nos verá tú muy guapo chulas y estos son los que he puesto en el 14 vale en el 13 he puesto este piloto de time me encanta no sé es negro no sé qué tal se verá con los reflejos y tal pero parece que está guapísimo ya la pintura de digo no es que sea ninguna maravilla pero lo que es el gusto a mí me gusta bastante está chulo presenta que está chulo se ve bien bueno no sé no sé qué tal se estará viendo pero que bien igual luego los voy a poner todos necesitando vueltas pero no ya veremos cómo los pongo para que se puedan ver un poco mejor este era el piloto de time en el 12 puesto otro trupe pero es que es un trupe que está chulísimo que es este trupe de los pantanos guapo su rapita y tal muy chulo guapísimo este trupe ya os he dicho que es cierto que han metido como 30 trupe es en la colección la verdad es que este mola porque es un poquito diferente a los demás en cuanto a colores en cuanto a tonos y tal me gusta son todos los tropas típicos blancos estos de aquí bueno están chulos pero la verdad que cuando ya coges el flame trooper el no sé qué trupe del tan taylor tan trupe o sea todos blancos pues un poco un poco no sé un poco ahí planeta ya se ha columpiado me ha hecho lo que le ha dado un poco la gana y me voy a meter un poco más de morralla esto también son morralla pero bueno es lo que hay así es la colección bueno como aquí no me cabe más voy a quitar esto de aquí otra vez y voy a poner otra tandita en el puesto 11 está este bous que es un cazarrecompensas fijaos muy chulo con este gusto de bous personaje también que a saber mola sería único que una buena persona que probamos está chulísimo tampoco es que haya aparecido mucho este personaje fundamental en la serie en la saga aquí está en el 10 de puesto a este señor que no sé si le conoceréis es el señor kylo ren fijaos el busto está guapísimo aunque es negro todo con su tránsito y tal es que el busto está muy chulo en el puesto 9 pues mira he puesto a este piloto de ate ate porque me mola un montón me mola un montón la pose me mola un montón en el busto si es cierto que no tiene mucho trabajo de pintura porque casi todos son son pegatinas al agua pero lo que es el busto a mí me encanta chulísimo vamos a muy sencilla muy bajo en el 8 puesto a sakti hace gusto no confundir con la sokatano por ciento son dos personajes diferentes fijaos los montras que tiene ahí gigantes no como los de sokatano que los han puesto un poco reducidos y estuve leyendo que los habían puesto más pequeños de sokatano porque luego los especialistas les gustaba mucho moverse con esta pedazo de cornamenta pero vamos un guapísimo muy guapo este busto de sakti bueno en el 7 puesto a parme a mirada aquí está el busto aquí lo veis muy chulo narlequín tenemos que estar muy guapo este plástico del perillo este como el plástico lo que es el busto del busto en general está muy chulo vale en el puesto 6 he querido meter este tusken rider porque la verdad que fijaos como mola está muy chulo muy bonito este gusto muy sencillo también parece cuanto más sencillo sabrá que mejor no sé por qué planeta se molestan a hacer gustos complejos sino que no saben luego pintarlos pero bueno muy guapo este suspen rider ya lo veis todos nos acordamos del episodio además tiene una base está de una base inmensa en la base más grande de todos los bustos junto con otro que te voy a enseñar ahora estos son los dos gustos con la base la peana más gigante y bueno todos nos acordamos de estas escenas del mandaloriano bueno he puesto cinco puestos dos personajes que son rose tico y más canata fijaos muy chulos fijaos a la señorita más canata qué personaje más entrañable aquí cuando le da la espalda a la rey un camilla un busto muy guapo muy chulo y también he puesto a rústico que es uno de los últimos puestos que me han llegado pero me parece que estaba estaba bien hecho bien pintado sin problema en la cara es bastante no recuerda la actriz vamos a ser después el malo es un artista un artista oriental y la verdad que la queda bastante bien la el gesto y tan muy chulo y voy a sacar los cuatro últimos que yo creo que son los cuatro mejores para mí para mi gusto personal bueno estos son los cuatro últimos los que a mí más me han gustado que son el señor han solo tienes que la cara sea vamos la repanocha pero bueno tiene un airecillo tiene un aire yo mínimo harry son volcar siempre igual siempre le pones de perfil para que da un poquito él da un poco el pelo como yo lo estoy viendo desde este perfil y tiene un airecillo al harry son ford pero vamos no está mal a mí me gusta me gusta bastante este gusto yo creo que ya os digo para mí es de los mejores de la colección este señor fan solo aquí te quedas luego llega el que yo he elegido el tercero que es el busto más extraño de la colección que es es un busto espectacular la cara la pose el arma ahí lo veis pero es que está totalmente fuera de escala con respecto a los demás personajes fijaos la cabeza de han solo y fijaos la cabecita que le han puesto a este en el cuerpo no tiene no tiene mucho sentido a no ser que este señor fuera un enano que no creo que fuera un enano pues la verdad es que la escala bueno aquí se columpieron bastante pero bueno lo que es el busto está muy brutal muy brutal parece un busto este espectacular espectacular el gusto es darmo era el número 4 de la colección parecía que la colección iba a viento en popa con este tipo de gustos muy chulo pero bueno luego pasó lo que pasó empezaron a sacar troopers y troopers y troopers y todo lo que esperamos yo ya veis sacando la verdad que no me quejo de nada me parece que están copísimos aquí está el segundo que más me gusta que es el señor luke skywalker con su traje de piloto chulísimo condensado de láser así lo veis muy chulo yo digo que no me estoy no estoy hablando nada de lo que es el tema de pintura simplemente estoy mostrando los gustos que más me han gustado aunque la cara no sea marja a mí bueno es un señor que dice ser luke skywalker seguramente tenga el mismo cgi que el último episodio del mandador ya no aquí me queda el señor luke skywalker y bueno y el que más me ha gustado a mí de toda la colección era el otro personaje principal de los que faltaban que es este señor chihuacca aquí está que yo creo que es el gusto que más me gusta de toda la colección parece espectacular me parece espectacular quitando los ojitos que tienen ojos de flipado es el gusto gusto sencillo pero muy brutal a mí me encanta este gusto que por ciento es el más grande de toda la colección que si lo comparamos como este de dar no un de hace un momento está totalmente totalmente desescalado está totalmente desescalado fijarse el tamaño del gusto de de chihuacca que aquí parece que el número de chihuacca el número 5 yo no sé debe ser que gastaron todo el material en chihuacca y luego llegó un montón de material y hicieron chihuacca pero que fijaos parece un gigante y este parece un pigmeo pero bueno les digo para mí este es el que más me gusta de todos yo creo que este es el más más logrado de la colección y estos son un poco estos han sido un poco los gustos los que yo creo que son los mejores gustos de la de esta colección de star wars la de esta colección de star wars la de esta colección de star wars bueno estos son los gustos que yo creo que para mí eran los más los que más me han gustado estos son los 25 30 que más me han gustado hay alguno por ahí que a lo mejor también me ha entrado en este top 25 2 30 porque bueno por los pelos pero bueno son 70 gustos los que son 72 los que han sacado hasta el momento ya sigo yo tenía 69 de los 69 hecho esta pequeña selección y bueno ya depende de cada uno pensar si merece la pena si no merece la pena los gustos no eran baratos ya gustos que cuesta cada uno 17 18 euros los vende al talla en su web ahora mismo si los números atrasados y quieres comprar alguno creo que los tiene 17 18 euros aproximadamente bueno a lo mejor no merece la pena hacer toda la colección entera comprar solamente los que os gusten que es lo que hace mucha gente se compra simplemente los que los demás les gustan a mí era más cómodo recibirlos en casa sí bueno merece la pena luego los estos en los restos en perspectiva los todos juntos y la verdad es que están chulos no si no te pones a investigar cada uno de los fallos de pintura que tienen o cada uno de los fallos de pegamento y tal en general están guapos están muy bien ya es una colección decente el precio a lo mejor un pelín caras comparado con funko claro si lo comparas con un funko pop claro que cualquier cosa es cara pero bueno me poco ajustado entre ajustado caro no sé no sabría que decir la verdad que 17 18 euros por 45 bustos de estos te compras un busto de calidad tengo por allá enseñe en su momento otros gustos de que tengo por ahí de iron estudios que van a quedar mil vueltas a estos pero claro el precio es 10 veces más caro entonces ya estamos un poco jugando con lo de siempre mejor merece la pena tener 10 gustos caros te dejas un montón de personajes fuera porque los que si tiene 10 puntos de personajes principales que al final la saga star wars tiene muchos personajes principales a lo mejor tienes 20 personajes que te molaría tener pero bueno lo que es lo que yo digo estos son los que yo seleccionado cada uno tendrá su selección propia no sé si alguno está haciendo la colección si no lo está haciendo si le merece la pena o se retiró cuando ya estaba cansado de tanto tupe y ha seguido haciéndola y la verdad que esté contento la verdad que no me gusta me gusta esta colección si os ha gustado el vídeo dejando en los comentarios suscribiros a mi canal si no estás suscrito a visitar mi instagram y nada más nos vemos en un próximo vídeo en el próximo unboxing todo lo que se me curra hasta luego chao hola hay alguien ahí no hoy no pensaba hacer ninguna tontería la verdad no pensaba hacer en este final Charla chicas charla chicas y y y Gracias por ver el video.